En principio, comunicarle a los vecinos de la ciudad que tanto ayer como hoy ha venido gente de Nación Servicios a capacitar al personal de la Entupse, de Transbus y a personas que trabajan en el Municerca. Entonces, la idea es, la importancia que tiene la SUBE, más allá de eso, de la tarjeta en sí, tiene que ver con que ya los ciudadanos no van a tener que venir todos al centro de transferencia, sino que en los distintos barrios van a poder ser atendidos por los Municerca y poder ser explicados cómo funciona el sistema. Eso a grandes rasgos. Después tenemos que las cargas en efectivo también se van a hacer en el tiempo en los distintos negocios de la ciudad. En una primera etapa, es decir, nosotros ya a partir de mañana, es decir, a partir de mañana jueves, se va a empezar a cargar la tarjeta con las tarjetas de las personas que quieran, la tarjeta SUBE, van a poder llegarse a por ahora al centro de transferencia y al Municerca 2 y Municerca 3, que son los que han estado preparados para ellos. Esos son los beneficios en principio que vamos a tener y que a partir de mañana van a empezar a cargar la tarjeta. Y a partir del día lunes ya van a poder utilizarla en los distintos servicios del transporte urbano. Como ustedes habrán visto, ya están las máquinas puestas en los distintos coches. Bueno, nosotros no tenemos ninguna instrucción, incluso los chicos que vienen de Buenos Aires, están acá capacitando para continuar. Indudablemente que este gobierno sigue hasta el día 10 de diciembre, si por lo tanto la implementación y todo se sigue normalmente. No ha cambiado en nada. Está programado, son 4 meses de convivencia con el actual sistema, tanto acá como en las distintas localidades de la provincia, se van a poder utilizar. Y van a ir pudiendo pasarse a los distintos, de los atributos, que les llaman atributos sociales, a los descuentos. Tanto los locales como los nacionales van a poder pasar dentro de 4 meses. La implementación del sistema tiene que ver con el tema de los subsidios, por un lado. Es decir, Nación controla kilómetros y pasajeros de forma eficiente. Y a partir de eso, lo que está programado es indudablemente que esa información va a justificar los subsidios de acuerdo a lo que corresponde. Y además, todos los atributos sociales que tiene, si la sube, tiene que ver con que Nación cubre parte de ese subsidio. Hoy, por ejemplo, la Municipalidad de Villa María tiene un descuento del 50%, pero ese 50% que no se paga, nadie lo paga. En el caso de la sube, tiene un 55% de descuento, pero Nación paga ese 55%, es decir, subsidia al usuario. Del 55% en todos los beneficios que tiene atributos sociales. A partir de abrir las bocas de entrega, tanto de tarjeta como de carga, creemos que la gente va a poder usarlo más. A partir del día lunes empieza a funcionar en los colectivos, que ya están instalados, y a partir de mañana y pasado, ya se empieza a cargar y de ahí en adelante es el plazo que tenemos hasta cuatro meses para convivir con las dos tarjetas. La tarjeta tiene un costo de 730 pesos. Nosotros lo que tenemos ahora son tarjetas que le llaman carga negativa, es decir, que la persona lo retira y cuando hace la carga le descuenta. Y el único requisito que tiene que tener es el documento. Con el documento es suficiente, sí, todas las cargas son vía web, por eso estamos abriendo las bocas en los municercas para que sean asesorados. Es parte de la capacitación que se dio acá, que es para que la gente de los municercas pueda realmente informarnos. También hay otros beneficios en los que en las subes puede usarse, bueno, hoy por hoy en la provincia, únicamente en Villa Allende, próximamente Río Cuarto junto con nosotros, Córdoba Capital habla del primer semestre que también lo va a implementar y después, bueno, tanto es Nación, incluso en Buenos Aires, de trenes y colectivos. ¿Tienen vencimiento? Es una buena pregunta esa. Todas las tarjetas desde el comienzo, las primeras, las más viejas, siguen teniendo el mismo funcionamiento. Lo que puede tener una variable son los atributos locales, que son los que tenemos nosotros en la ciudad y que si van a otra localidad no van a tener esos atributos. Gracias.